...graduandos y la gavanda de técnicos superiores universitarios en tecnología de alimentos, tecnología de recursos naturales, renovables, técnicos e ingenieros en los programas nacionales de formación en higiene y seguridad laboral, procesamiento y distribución de alimentos y fonoaudiología en la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arígides, Martínez. ¡Aplausos! Recibamos de pie y con un fuerte aplauso a estos nuevos profesionales que egresan y se suman al sector productivo de nuestra sociedad. ¡Aplausos! 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 de la Educación Universitaria, Ciencias y Tenoridad. Hoy, primero de diciembre de 2017, reunidos en el Teatro Jago Ramírez del municipio San Felipe, Estado de Aracuy, se declara abierto el acto solemne de grado de técnico superior cumplir con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los deberes inherentes al título que hoy se les confiere en el campo de, para contribuir solidariamente con el pueblo protagónico de la patria libre y soberana, que establecen los principios de la revolución bolivariana, continuando así con el legado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os los premien, sino que os lo demanden. En nombre de la República. Alexandra Doraima Mendoza Arroyo, Mayor Índice Académico de la Ciudad. La licenciada Administración, doctora de Ciudad. La licenciada Administración, doctora de Ciudad. La licenciada Administración por la licenciada Administración de la República. Agradeciendo de igual forma a cada uno de los profesores que con su esfuerzo, dedicación y humildad han despertado en cada uno de nosotros sentimientos de respeto, admiración y amistad. Es por ello que en este momento queremos decirles gracias por dar lo mejor en cada clase, por compartir sus conocimientos y sus experiencias, en la cual contribuyó en nuestra formación académica, que con orgullo hoy podemos decir colegas. Hoy podemos decir que llegamos a grandes amigos, compañeros y colegas. Que fueron parte de nuestro crecimiento tanto personal como profesional. Especialmente, quiero agradecer a mis compañeros, amigos y hoy poderles decir colegas. Gracias por formar parte de este colecto de mi vida. Aprendí cosas buenas de cada uno de ustedes. Y estos momentos que vivimos en cada una de las clases los llevaré conmigo. ¡Gracias! 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 públicamente el esfuerzo que como universidad realizamos para este tipo de actos y muy particularmente a nuestros trabajadores, obreros, administrativos, personal docentes, todos aquí presentes porque hay muchas construcciones que hacemos en nuestra universidad que no son ni siquiera el producto del esfuerzo, de la dedicación de solamente las autoridades sino de todo nuestro personal y de toda nuestra comunidad. Yo quiero colocar como ejemplo, me imagino que algunos y algunas de ustedes ayer asistieron al almuerzo navideño que tradicionalmente ofrecemos desde hace aproximadamente cuatro años en nuestra comunidad y que se ruega al respetable público permanecer de pies en sus sitios hasta tanto se retiren las autoridades universitarios. ¡Suscríbete al canal!